La producción de alimentos, programa priorizado en el país, se potencia en todos los municipios del territorio santiaguero. Un intercambio en los municipios de segundo y tercer frentes, con productores jefes de unidades productoras, organizaciones políticas y de masas, educación, salud, entre otros, sostuvieron las autoridades del partido y gobierno con el objetivo de impulsar este vital programa. José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba, chequeó en el órgano pónico de segundo frente las producciones existentes y el desarrollo del Centro de la Lombricultura, dedicado a fertilizar la tierra para un mejor rendimiento de la cosecha. La lombricultura se hizo con el objetivo, ya está sembrada, le sembramos la roja africana y la roja californiana, que son las que se trabajan acá, de las que más se trabajan en Cuba, para el estímulo y enriquecimiento de los nutrientes del suelo. En segundo frente, municipio 100% obra de la revolución, visitó una escuela primaria, quien abrirá sus puertas este curso con matrícula de 115 estudiantes de preescolar a sexto, de una comunidad vulnerable y con el 100% de cobertura docente. Vamos a recibir a estudiantes que sean madres trabajadoras y madres que no sean trabajadoras también. En la visita de trabajo a fincas por los productivos sembrados de plátanos en tumba 7, observaron el intercalamiento de cultivos, acciones que se incluyen en el movimiento político productivo que se gesta en saludo al aniversario 65 del Congreso Campesino en Armas, el próximo 21 de septiembre y del triunfo de la revolución. José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del Partido Comunista en Santiago, acompañado del vicegobernador Manuel Falcón Hernández, estuvieron en la unidad científica y tecnológica de base Tercer Frente, en igual intercambio, donde primó el compromiso de todos los productores, en especial del café, cosecha que se pronostica acopiar unas 150 toneladas del arábigo, con el compromiso de aportar más a la producción del territorio. Y que ese movimiento político productivo abarque a todas las empresas de la agricultura, a las unidades productoras que tenemos en el sistema de la agricultura y de ACUBA, que también tienen compromisos importantes que cumplir, y que incluye a todos los productores, para que sea un verdadero movimiento político productivo. El movimiento político productivo está llamado a la participación de todos los sectores de la sociedad, para de esta manera lograr un desarrollo económico y social de los territorios en Santiago de Cuba. José Antonio Salazar y Bárbara Arocha Cuadro, Canal Cubano de Noticias.